Yo viajé por distintos países, conocí las más lindas mujeres, yo probé deliciosa comida, yo bailé ritmos muy diferentes, desde México fui a Patagonia y en España unos años viví, me esforcé por hablar el idioma pero yo nunca lo conseguí. Que difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición, que difícil entender el español, si lo aprendes no te muevas de región, que difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición, que difícil entender el español, yo ya me doy por vencido para mi país me voy. Yo estudiaba el castellano cuando hacía la secundaria, de excursión de promociones fuimos a las Islas Canarias, en el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar filología hispana en Salamanca. Terminada la carrera yo viajé a Ciudad de México, sentía que necesitaba enriquecer mi lexica. Muy pronto vi que con el español tenía una tarra y decidí estudiar otros tres años en Guadalajara, cuatro meses en Bolivia, un posgrado en Costa Rica, unos cursos de lectura con un profesor de Cuba. Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves, este idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición, qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido para mi país me voy. En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana, y mis amigos me decían, ese es mi pana, ese es mi pana. Y en Colombia el pobre es un ritmo alegre que se cancha, pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta. Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha. Y en Colombia el mal olor de las axilas es la chucha. Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen chivo. El diccionario define al chivo como una cabra con barmucha. Y cambiando una vocal la palabra queda chucho, y chucho es un perrito en Salvador y Guatemala. Y en Honduras es tacaño, y a Jesús me dicen chucho con tantas definiciones como se usa esa puta palabra. Chucho es frío en Argentina, chucho en Chile es una cárcel, chucho en México si hay alguien con el don de ser muy hábil. El chucho de chucho es un chucho ladrando y por chucho, a chucho lo echaron al chucho, el chucho era frío, y yo agarro un chucho que chucho decía extraño a mi chucho. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido para mi país me voy. Comencé por aprender los nombres de los alimentos, pero fríjoles por ocho y habichuelo al mismo tiempo. Y aunque estaba confundido con lo que comía en la mesa, de algo yo estaba seguro, un sorberry es una fresa. Qué sorpresa cuando en México a mi me dijeron fresa, por tener ropa de Armani y pedir un buen vino en la mesa. Con la misma ropa me dijeron cheto en Argentina. Cheto es fresa, yo pensé y pregunté en el mercado en la esquina. Aquí están buenas las chetas. Y la cajera se enojó. Andate a la rep, que te remilparió. Y fresas, parce, me dijo un colombiano mientras vio que yo me reado me sentaba en una silla. Hermanito, no sea bruto y apúntese en la mano. En Buenos Aires a la fresa le dicen frutilla. Yo me cansé de pasar por idiota. Digo lo que a mi me enseñan y nadie entiende ni jota. Y si ni jota no se entiende, pues pregunte en Bogotá. Yo me rindo, me abro, me voy pa' Canadá. Un pastel es un ponqué y un ponqué es una torta y una torta. El puñetazo que me dio una española en la boca. Ella se veía muy linda caminando por la playa. Yo quería decirle algún piropo para conquistarla. Me acerqué y le dije lo primero que se me ocurrió. Se volteó, me gritó, me escupió y me cacheteó. Capullo, yo le dije porque estaba muy bonita. Y si Capullo es un insulto, ¿quién me explica la madrita calcincita? Lindo Capullo de Alelí. Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor. Y calmaras mi sufrimiento. Es lo que yo tengo. Y por más que yo lo intento, yo a ti nunca te comprendo. Ya no sé lo que hay que hacer para hacerse entender. En la plaza de mis clases no quisiera devolver. Qué difícil es hablar el español. Porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido, para mi planeta me voy. En España el líquido que suelta la carne la gente le dice jugo. Por otro lado en España el jugo de frutas la gente le dice sumo. Me dijeron también que el sumo potiri se manda en la religión. Y yo siempre creí que un sumo era un gordo. Hay tranca peleando en Japón. Conocían las aluses, me llamaba Concepción. Su marido le decía conchas de mi corazón. Vámonos para Argentina, le dije en una ocasión. Yo lo siento pero si me dice concha creo que a ella mejor no voy. Pero concha, ¿qué te pasa si es un muy lindo país? Hay incluso el que compara a Buenos Aires con París. De mi apodo ya se burla de la forma más mugrienta. Siempre hay cara pervertido que de paso se calienta. Y con tantos anglicismos todo es más complicado. Si traduces textualmente no tiene significado. I will call you back, te diría cualquier gringo. Yo te llamo pa' atrás, te dicen en Puerto Rico. Ojos es ice, ice es hielo. Hielo, el color de la yema del huevo. Oso es ver y ver es si. Si es la nota que en inglés es B. Y aparte B es una abeja y también es ser. Y ser Michael le decía a mi profe de inglés. Y el que cuida tu edificio es un guachimán. Y con los chicos de tu barrio sales a janguear. Y la glorieta es un rombo y le vistes con omenol. ¿Por qué tiene que ser tan difícil saber cómo diablos hablar español? No es que no quiera. Perdí la paciencia. La ciencia de este idioma no me entra en la conciencia. Yo creía que cargando un diccionario en mi mochila. Y anotando en un diario todas las palabras que durante el día aprendía. Y leyendo, viajando, charlando, estudiando y haciendo amigos en cada esquina. Y probando todo tipo de comida. Y comprando enciclopedias y antologías. Yo pensé que aprendería y que con pelo lograría. Mis esfuerzos fueron en vano. Yo creía que hablaría el castellano. Pero ya no, 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 no. Qué difícil es hablar el español. Porque todo lo que dices tiene otra definición. En Chile polla es una apuesta colectiva. En cambio en España es un pene. Alguna gente en México al pene le dice pitillo. Y pitillo en España es un cigarrillo. Y en Venezuela un cilindro de plástico para tomar bebidas. El mismo cilindro en Bolivia se conoce como pajita. Pero pajita en algunos países significa masturbacioncita. Y masturbación en México puede decirse chaqueta. Que a la vez es una especie de abrigo en Colombia. País en el que a propósito una gorra con visera es una cachucha. Cuando cachucha en Argentina es una vagina. Pero allá a la vagina también le dicen concha. Y conchudo en Colombia es alguien descarado. O alguien fresco. Y un fresco en Cuba es un irrespetuoso. ¡Ya estoy mamado! Pero, ¿mamado de qué? Mamado de borracho. Mamado de chupeteado. Mamado de harto. This is exhausting. Yo ya me doy por vencido para mi país me voy.